hola amigos como están espero se encuentren fabulosamente bienvenidos a un nuevo blog el día de hoy vamos a ir a una fiesta de la familia de alberto de un pequeñito de sus tres años así que ya vamos en camino solo que tuvimos que hacer una parada en la papelería porque ayer alberto se acordó del regalo y le compró un juguetito y ahorita ya lo están envolviendo para ya podernos ir la misa es a la una y por acá está amelie sacando todas mis cosas de la bolsa verdad pequeña ya con su outfit bien vestidita y yo opté por esta blusita negra con este pantalón mostaza y taconcitos negros hoy ya es domingo y vamos a ir con mis papás al huerto roma que obviamente está en la colonia roma y porque va a ser la el festival del maíz y el mezcal entonces vamos a ir a ver qué nos encontramos por allá que comemos ahorita ya casi llegamos para porque vamos a pasar por mis papás y ya para irnos para allá y esta preciosura se acaba de despertar y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, se me olvida, de verdad. Pero ya no va a pasar. Y ahorita les estoy grabando en viernes, que justo ahorita les voy a subir este video. Y después de que vieron que nos fuimos al huerto Roma, de ahí nos fuimos a comer a otro lugar. Pero eso lo verán en el próximo video, así que estén pendientes. Y les platico que el día de ayer fui a ver el estreno de Soy Tu Fan, la peli. Y a mí sí me gustó, me gustó muchísimo. Y estoy emocionada porque ya va a haberse tercera temporada. Así que estaré al pendiente para verla. Y justo por el plan de ayer, la verdad es que esto de ser mamá 24-7, pues obviamente ya pasó un año y cachito. Y no había tenido como, pues sí, o sea, como que la oportunidad de salir, pues yo sola, con amigas o así. Ni ver amigos, porque pues obviamente toda mi atención y mi tiempo es para mi hija. Y además, pues como Alberto se va a trabajar, pues yo me quedo con ella y así. Y salir con la bebé, pues no es tan fácil. Entonces lo que opté, dije, bueno, para recuperar mi vida social, si yo no puedo salir, pues que ellos vengan a mí. Y ese es como el plan. Y cuando se pueda, pues obviamente yo poder salir. Porque la verdad es que es por salud mental, también es necesario platicar con otras personas y así. Entonces justo hace ocho días vino una de mis mejores amigas. Desayunamos y platicamos y fue así como que ya lo necesitaba. Y justo ayer vi a una tía y a otra amiga. Y lo cual obviamente es como un respiro. Y así como que estaré recuperando esa parte que es, para mí es súper esencial. Y hace que, pues sí, que esté bien. Este, mentalmente. Y pues nada, aquí estoy con esta pequeñita. Que está ahí en su, en su cuna, ¿verdad? Preciosa. En lo que justo yo les estaba editando este video. Para podérselo subir. Y pues nada amigos, espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Me pueden seguir por Instagram. Nos vemos otro día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!